Señor Dalmau, a ver si me puede usted explicar esto. Dice, la Fiscalía alertó al Gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga de Cádiz. Pero yo le voy a leer otra noticia. Si la Fiscalía alertó al Gobierno del peligro de desmontar el operativo antidroga de Cádiz, ¿cómo puede ser lo siguiente? Que el Fiscal General asegure, a ver si lo ponen, que desconocía el cierre de la unidad que combatía el narco en Andalucía. A ver, señor Dalmau, usted que es una persona muy inteligente, ¿cómo me puede explicar esto? Bueno, inteligencia la justa, ¿no? Lo que pasa es que uno se posiciona donde se tiene que posicionar. Pero es que estamos hablando de la Fiscalía. Es que volvemos siempre a lo mismo. ¿Cómo es posible que la misma Fiscalía no actuara de oficio? ¿Qué es su labor? Referente a todo este tema de las narcolanchas, referente a toda esta mafia que existe, referente a este mundo turbio que tenemos. Pero es que el problema de la propia Fiscalía está en la propia Fiscalía. Repito, en la propia Fiscalía. Usted está leyendo dos noticias o está dando dos noticias que son las dos ciertas. No sabía por un lado y por otro lado desconocía. Porque el tema de la Fiscalía no es nada más que cuando las denuncias llegan a la Fiscalía o la Fiscalía instruye quién para esas denuncias y quién para esas instrucciones de la Fiscalía. Si es que al final las preguntas que nos hacemos acaban siempre en el mismo lado. Las órdenes políticas de quien sea, repito, de quien sea, muchas veces está por en medio un juez y otras veces está un político. Repito, unas veces un juez y otras veces un político. Y el problema está en que al final todo esto, y además lo estaba diciendo muy bien don Gabriel Araujo, se convierte en temas turbios porque acaban en narcolanchas o en taxis humanitarios que en el fondo es lo mismo, es mafia, la mafia que hace que la Fiscalía sea rehén absoluto del poder político y sea rehén de los intereses bastardos, sean de la droga o del mundo turbio que tenemos metido en medio. La Fiscalía que tiene que estar al servicio, repito, al servicio, primero de los ciudadanos, segundo de los jueces y tercero de la justicia. Al final la hemos convertido no en servicio, sino en instrumento, en adaliz de los políticos, de la mafia y absolutamente de los intereses bastardos de un mundo turbio que jamás, además repito, porque antes he dado tres casos importantes, Faisan, ETA y ahora mismo lo que está pasando con las narcolanchas y todo el tema del narcotráfico, nunca vamos a llegar a saber quién es el que da esas órdenes para que la vida de estos españoles que se han dejado en uso de atribuciones de subfunciones por lo menos sea reivindicada desde el propio gobierno.